Seguimos Ustedes nos dejó Es un grito de mujeres que se ven, les vamos a decir que las que matamos somos nosotras ¡Umitelas! ¡Umiteles! ¡Umiteles! ¡Umiteles creer del poder! ¡Umiteles! ¡Umiteles! Maestro, usted no nos convence, así que nosotros las mujeres tenemos el poder, más que le hagan, escuchamos un amor, así que seguimos con la cumbia, vamos a bailar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!